Camiones grandes hay que creen que son mejor que los demás, sin tener razón. Creen que con su poder te lograrán vencer, nunca pierdas la actitud, solo tú eres tú. Nadie te podrá decir lo que serás o lograrás. Todos pueden ser un héroe, ser estrellas y brillar. Todos pueden ser un héroe, ser estrellas y brillar. ¡No te muevas, Ruff! Estás moviendo mucho el túnel. Debo ir al escenario. Está haciendo mi papel y es mucho mejor que yo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a saber? ¡Esto es un desastre! Solo inventa algo en lo que lo rescatamos. Miren, es el gran malvado camión de basura que necesita nuestra ayuda. Flash, sube tu escalera y detén el movimiento. Piston y Jaden pueden jalar los cables para bajarlo. ¡Equipo de rescate a rodar! Juzgar es algo que no se hace solo al ver. Los grandes pueden tropezar. Los chicos pueden ayudar. Tú vas a realizar toda meta que detrás es. No te dejes asustar. Muestrales lo que tú vales. Muestrales lo que tú vales. Nadie te podrá decir lo que serás o lograrás. Todos pueden ser un héroe, ser estrellas y brillar. Todos pueden ser un héroe, ser estrellas y brillar.